11 meses con mami, ya estoy haciendo el videíto para el niño de los 11 meses con mami, con su hermanito, ay qué lindo Yori, qué lindo, tú estás papi Mira, esas medias qué lindas que dicen Jordan, qué lindas que le compró a abuelita Marta No, esas medias no fui yo Las medias Las medias no fui yo Va a jugar pelota con tu hermanito, mira Mira qué lindo, qué lindo el baby, qué lindo Jugando con su hermanita la pelota Sí, sí, en sus 11 meses, sí Sí Qué lindo Mira aquí doblada, mira Te la pones aquí No, es que no, no